Muy buenas inversionistas, bienvenidos a nuestro video matutino. Tenemos actualización de datos económicos, estaremos platicando un poquito sobre política, por así decirlo, y también aspectos regulatorios en el mundo cripto. Así que vayamos entrando en materia. Primero quiero hacerme eco de una nota de Cointelegraph que recoge declaraciones de la comisionada, en este caso del Departamento de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Christy Goldsmith Romero. Fíjate que tenemos el mismo apellido, a quién sabe y somos familiares, habría que preguntar en este caso. Ella instó a las compañías de criptografía a verificar la identidad digital de los usuarios, diciendo que el Congreso está pensando en nuevas leyes que aborden el anonimato y la identidad digital. Fíjate que después de haber abordado el tema de la regulación mica, que te lo dejo aquí en una de las esquinas, falta ver cuál es la postura de los Estados Unidos respecto al tema regulatorio. Y si hay algo por lo que Estados Unidos está luchando mucho, es por evitar la privacidad de cómo estás utilizando el dinero. Y obviamente la justificación para regular de esta manera es que este anonimato se utiliza para realizar cuestiones ilícitas, que el tema de tener finanzas ilícitas promueve todos los delitos que ya hemos mencionado en más de una ocasión. Y en aras de poder regular esa clase de delitos, también se puede decir que el ciudadano pierde esa parte de la privacidad. La privacidad que te da el dinero fíate toda la vida. El otro día reflexionábamos sobre esto, que tienes tus dólares, tienes tu dinero, y cuando utilizas este dinero lo gastas en lo que quieres, va donde quieres y nadie sabe en qué estuviste gastando. Pero una vez que entren las regulaciones, una vez que entre todo este tema de la digitalización y que los principales pagos se hagan solamente de forma digital, el anonimato prácticamente va a desaparecer. Pero ya no solo es un anonimato que desaparece al momento de pagar, sino que esto invita a que se sepa mucho más de lo que se sabía antes de la persona. En qué estás gastando, cuánto es tu promedio y exactamente en qué comercios, qué tipo de productos estás consumiendo, entre otras cosas. Y hasta especulábamos con escenarios realmente horribles, en los cuales un banco tenga toda la capacidad de bloquear tus compras o decirte ya no puedes gastar más dinero en X producto que estés consumiendo porque necesitas consumir otra clase de producto que favorezca al ambiente o de compañías que cumplan X o Y normas o que también apoyen determinadas causas. Son escenarios horribles los que se pueden presentar con la pérdida de privacidad del ciudadano común y sobre todo con el control estricto y financiero que tu dinero dependa de las estructuras tradicionales. Y por lo tanto, la señora Christie está apuntando hacia esto, que cualquier tipo de regulación te obligue de alguna forma a reconocerte quién eres exactamente y esto va por cumplir las normas del KYC, del cállese, no de guardar silencio sino de que des a conocer quién eres, que subas tu fotografía, que vas a estar utilizando tal producto, que vas a estar operando en estas cadenas, entre otras cosas. Recordar que la CFTC ha sido la responsable de regular, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con Bitcoin. Mientras que la SEC se está encargando del resto de criptomonedas de Ethereum en adelante para regularlas como valores. Y la CFTC se encarga de Bitcoin porque lo ven como una especie de materia prima. Les dejo un video hablando de la regulación Bitcoin que lo grabamos el año pasado y cómo la señora Christie con otras responsables de la SEC pretenden aplicar regulaciones dentro del mundo cripto. Hay que estar muy pendientes y muy despiertos con esta situación. Hablemos un poquito de política. Ahora, el señor Biden ha confirmado, lo ha hecho oficial, que se va a postular nuevamente en el año 2024. Tanto ustedes como yo hemos visto a Biden en distintos videos. Mira, por ejemplo, los que tenemos aquí en pantalla. La calidad de eso es simplemente cambió el precio. Y ellos hablan de la inflación. Sabemos, estamos tratando con eso. La inflación es un problema mundial ahora mismo. Porque de la guerra en Irak y el impacto en el olio y lo que Rusia está haciendo. Y sabes lo que acabamos de ver, no te lo pongo con un motivo para reírnos o burlarnos de Biden. En algún momento, si se puede, todos llegaremos a ser viejos, seremos señores y, por lo tanto, perderemos nuestro vigor. Tendremos todas nuestras falencias. Lo que ocurre es que estás hablando del presidente de los Estados Unidos. Y aquí se ocupa estar en determinadas condiciones para la toma de decisiones. De forma que yo te hago una pregunta un poco atrevida y espero que la respondamos con madurez en los comentarios. Si pudieras votar en los Estados Unidos, o si ya votas igualmente, ¿no? Lo digo para quienes no somos ciudadanos estadounidenses. Si se pudiera votar, ¿qué preferirías? ¿Vas más con los republicanos o más con los demócratas? ¿Preferirías que sea Biden otra vez? ¿O preferirías que vuelva Donald Trump? Estaré encantado de leerte en la caja de comentarios. Y sé que podemos hacer esto de forma saludable. Pasemos a la parte final de nuestro video. Donde hemos conocido uno de los datos que más se esperaba para esta semana. Y ha sido una sorpresa total. Estoy hablando de la confianza del consumidor que es lanzado por The Conference Board. Esta es una lectura mensual que se realiza de un índice muy importante. Que obviamente mide tres aspectos. Y que habla, literal, de la confianza que el consumidor tiene. Tanto en la situación presente como en la situación futura. Este es uno de los indicadores que la Fed tiende a ver con más cuidado. Así que leemos el resumen. El índice de confianza del consumidor cayó en abril a 101,3 desde 104 en marzo. Fíjate que la expectativa era que se mantuviese en 104. Pero se fue hasta 101. El índice de situación actual basado en la evaluación de los consumidores. De las condiciones actuales en los negocios y del mercado laboral. Aumentó hasta 151.1 desde 148.9. La condición actual, el momento que se está viviendo, es más optimista. En este caso para los encuestados. Mientras que el índice de expectativas basado en las perspectivas a corto plazo de los consumidores. Para los ingresos, los negocios y las condiciones del mercado laboral. Cayó a 68.1 desde los 74 puntos. Esa es la caída más estrepitosa que se podía esperar. Ahora bien, ¿qué cosas podemos nosotros concluir? Número 1. El índice general de confianza del consumidor ha caído hasta 101. Cada vez que este índice ha bajado de 100 y se ha mantenido debajo de 100 por lo menos dos meses. Se ha confirmado una recesión económica. Aquí en este gráfico nos adjuntan dos momentos. Primero la crisis del año 2008. Donde el índice perdió los 100 puntos de forma acelerada. Y después también la crisis de la pandemia durante el año 2020. Pero aparte de esto, tenemos aquí una comparativa del índice de expectativas junto con el índice actual. Fíjate en la línea naranja que es el índice de expectativas. Quiero ver si le podemos dar un acercamiento más. En este índice de expectativas, que es la gráfica que estamos viendo. Epa, epa, epa. Fíjate que la perdimos. Dame un segundo aquí para corregirla. Ya la tenemos en pantalla. El índice de expectativas se derrumbó por completo. Se derrumbó y cada vez que se ha mantenido por debajo de 80 puntos, también se ha confirmado una recesión en los Estados Unidos. Aquí tenemos las dos muestras donde eso ha ocurrido. Y ya lleva buen rato por debajo de los 80 puntos. Esta pérdida de confianza es importante y puede llegar a tocar niveles tan bajos como los que vimos en el año 2022. Así que mira, todavía hay opciones sobre la mesa, especialmente para los bajistas y para todos aquellos que creen que en este semestre se empieza a confirmar esa recesión económica en los Estados Unidos y que habrá una última gran caída del mercado. Entonces, osos todavía no han perdido la esperanza y es posible que puedan ocurrir sorpresas en los próximos meses con base en los datos que estamos viendo. Esta semana nos quedan dos datos importantes por ver y obviamente los estaremos comentando aquí en el canal, así que asegúrate de estar suscrito. Te dejo un par de videos aquí, aquí a la par, hablando sobre la ley Bitcoin de la señora Romero que te decía por aquí lo que están legislando exactamente y también algunos otros aspectos relacionados a economía que seguro te interesarán mucho. Nos vemos en la próxima y un fuerte abrazo. ¡Gracias!